Alguien como yo No creo que te encuentres Pero inténtalo A ver cómo te va Te quise más de lo que merecías Más todavía Y aunque tu risa fingida Diga que ni mejor que yo Déjame aclararte Que habrá quien te quiera Más no quien te aguante Te lo digo porque te conozco Estoy completamente convencido Que me llamarás Quiero pararnos las molestias Y así la incomodidad Quiero adelantarte Que no pienso dar un paso atrás Te lo digo porque te conozco Estoy tranquilo porque siempre tuve una buena intención Y lo poco mucho que te di Lo entregué de corazón Por eso estoy en paz y feliz Porque yo no perdí Me perdieron a mí Te lo digo porque te conozco Estoy completamente convencido Estoy completamente convencido Que me llamarás Pero pararnos las molestias Pero pararnos las molestias Y lo entregué de corazón Y lo entregué de corazón Por eso estoy en paz y feliz Porque yo no perdí Me perdieron a mí Te lo digo porque te conozco Te lo digo porque te conozco Lo entregué de corazón Y lo entregué de corazón Y lo entregué de corazón Y lo entregué de corazón Gracias por ver el video.